Advertencia, la distribución de este material es exclusivamente con fines informativos. Todas las imágenes, nombres, marcas y logotipos que aquí se presentan son copyright de sus respectivos autores y son utilizadas bajo los estatutos constitucionales de libertad de prensa. ¡Oh, pichita, cabrón! ¡Qué pedo! ¿Qué haces? Pues, viendo unos archivos, güey. Ah, pues lo acabo de adquirir. Es una nueva adquisición para el contacto anime. ¿El qué? Esto. ¡Ah, es una manga! ¡Ya, mira! Te voy a enseñar. A ver, a ver, a ver. ¡Ay, sí, tengo una manga! ¡Ay, sí, tengo una manga! ¡Encócate! ¡Está bien, me sirve! ¡Eso, chingado! ¡Tapa! ¡Adiós, cuanta! ¡Se ya te hagan de eso! ¡Guy, se te cagó la guitarra de ese estilo! ¡Pues no te quisemos de hacer, pero el público ya se aburrió de verte así! ¡Tapa, güey! ¡Tú, dale, carnal! Vamos a hacer el podcast Yo estoy haciendo Escuchando mi música Y entonces Ok Fue un accidente Fue un accidente Fue un accidente Porque yo nada más sentí así como una mano Pero me trató un poquito De hecho lo pusiste en normal Por eso no puedo Y yo así Ok, tal vez fue un accidente Y ya sigo así No, no, no Entonces nada más empiezo a sentir así Así Imagínense Esto es el bulto ¿Por qué pones en referencia a mis Mis lonjas, güey? Me está casi en el mismo tamaño Vi exceso de grasa Así Y nada más empiezo a sentir así Y yo Me hago bolita Me trataría de hacer bolita Pero mi culo no cabe No, no, no Me estaba haciendo para atrás Y ya Sabe como que Es el amenazo De una más Y yo Y yo he hecho Un chapto Un chapto Y hubieras dicho chapto Un besito Aunque sea De lengüita De lengüita Y yo he comido Y este Y este Y este voy a dar comida charra Una reata Una reata Llegamos acá Llegamos acá en la estación Y yo sigue Va a bajar en la que sigue Bien Bien va Y yo sigue Y se da la vuelta Y Se le acerca Tan mal Así ¿Cómo así? No pienso Lo pego de a mano No Oye Pero siempre ¿A qué horas ¿A qué horas fue eso? Hace ratito ¿Hace rato que venía para acá? ¿Sí? ¿Cómo la cita? ¿Por insurgentes? No ¿A quién es que? Sí ¿En la anterior? ¿En la anterior ¿En la anterior? ¿En la anterior? ¿En la anterior ¿En la anterior? Ah sí Ya sabes No le voy a vivir No saben exactamente No saben Capaz de que Se le salen Serán imbécil Por sacar su dirección Por decir su dirección ¿En qué aparece un cuadro? La dirección de los Está ganando Increíblemente Está ganando En el Hatsune Miku Project Diva F2 En un torneo mundial No No es cierto Eso sería La mayor desgracia ¿Y ya eso te pasó? ¿Y lo vas a comentar? ¿Y ya vas a whatsappear? ¿En serio eso? No mandes ¿Yo qué ibas a decir? Ay Y luego a veces Me tocan atrás No Me tocan por no regular El barón de delante Oye Según dicen que en el último barón Del metro Los que tengan Alguna pulsera roja O algo así Ahora sí que solteros Y más aparte Los puedes tocar Toquetear y todo eso Algo así No No de hecho sí Después Cuando hay Trac metro Me escondo esto No No De hecho sí De hecho Si te ven con la camisa abierta Empiezan a meterte la mano Entre todos Si te ven con una gorra puesta Empiezan a agarrar Toda la mica Si te ven con el Con el Es que facilote Que facilote ¿Y eso fue tu tema cabrón? No, no, no De hecho lo que acabo de decir De hecho lo que acabo de decir Fue Zarcasmo Pero 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 No 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 Ocupo Pues Esa línea La rosa Y Este La molesta Tal vez Sí Eso ya es Sarcasmo No Señor Yo no me pasó De malo ¿No? No ¿Pero la otra vez? Por lo menos Las veces me falté En plan Ahí tirado Pero Con Con Cloroforbo Ahí En el culo Pedajoso Dilo Si lo tienes que decir Dilo bien Güey En el culo Pedajoso Ah Sí Es más Hasta se ha hecho un perro Y hace burbujas 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 Tu Du 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 Y vas a estar como Ese papo Grande Este Infectado De alguna Cosa Anujer No recuerdo ¿Cómo se llama? Patas Patas Patines O no sé Patas verdes Patas verdes No me acuerdo A ver Ustedes que fueron A la secundaria Habrá algún compañero Que me dijeran Dijeran Patas verdes Cuéntelo Se le pudo Vamos a hablar De los afones Ahorita Sí A ti ¿Cómo te decían En la secundaria? Cállate A mí siempre Me han conocido Como Seis Aguamura Al que no te molestaba Me caló Me caló Me caló Mi círculo Mi círculo Ay Joder Caló Lenguazo Yo te puedo Decir Que se lo desean Sus diez amigos Y te puedo nombrar Como se llaman Cada uno Meñique Su hermano Anular Su hermano Su hermano El corazón Y su hermano Y me falta El pulgar Y su hermano El pulgar No te olvides el corazón Por eso el pulgar Y su hermano Leche Vapo Ajá que bueno Uno extra Que no sabía Si se encuentra Como duro O como Es una extremidad Pequeña O como O como El espolón Del ¿Cómo es eso no? Del ornitorrinco Mancho Del ornitorrinco A ti Yo vi ¿Cómo te decían En la secundaria? ¿Cómo te decían En la secundaria Deja de jugar a Miku Porque Porque estás perdiendo Porque estás perdiendo En primer lugar Y aparte Tu pichi cara Estaba revelando Que estás de lujurioso Cabrón No Jai Porque yo conozco esa cara Porque yo siempre la pongo Jajaja 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 Es lo que yo pongo Jajaja 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 Empieza cuando Jajaja Jajaja Estás enfermo Jajaja 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 Pero ese para acá Jajaja Vamos a jugar Vamos a apretar Círculo Jajaja 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.